en la calle Emiliano Zapata 408 y bueno, también puedes pagar con tu crédito Fonacot o con tus tarjetas de crédito Banamex además de pagar tus servicios como agua, luz y teléfono, además de la tenencia vehicular y si eso no es todo la verdad es que también puedes hacer cobros, ya me estoy trabando, ya me está poniendo aquí nervioso Sergio Chávez cobros de envíos al extranjero así es que ve a Muebiliaria Zacarías porque Muebiliaria Zacarías tiene todo para tu hogar y ya lo dije le damos la comás cualidad de las bienvenidas a Sergio Chávez, ¿cómo estás Sergio? Buenas noches Buenas noches Natanel, y no me eches la culpa de que te estás salvando preséntate por favor, ya tiene novia Sergio Chávez así es que ya no las galanas, el club de fans de Sergio, ya está decepcionada porque ya tiene novia Sergio Chávez mándale saludos por favor no, pero si no me estás viendo ¿cómo no te vas a por internet? por internet, bueno, un saludo a mi novia Laura Sergio, bienvenido a Trodeportes nuevamente él es parte de esta producción y bueno, nos ha traído entregas de varias notas de escuelas deportivas, de atletas destacados de los propósitos de año nuevo muchísima información y en esta ocasión para hablar de la escuelita de Pachuca así es, una escuelita de Pachuca que tiene un proyecto muy interesante bueno, desde chiquitos empieza con este sueño de ser futbolista entonces vamos a ver esta nota y regresamos para platicar el fútbol es considerado el deporte más popular de todo el mundo el más practicado en la mayoría de los países es el sueño de muchos niños convertirse en futbolistas profesionales y sueñan ser como el famoso Cuauhtémoc, Valencia o por qué no, como un Chicharito Hernández aquí en Aguascalientes la escuelita del fútbol del Pachuca abre sus puertas para todos aquellos niños que gusten de este deporte y extiende la invitación a que asistan a practicar a esta escuela de iniciación deportiva pero más que nada a divertirse y convivir con los demás muchos ya traen el sueño de jugar profesionalmente en algún equipo mexicano yo soy Diego y de grande quiero jugar profesionalmente en Chivas pero para otros la ambición es aún mayor buscan tener la oportunidad de jugar en alguna institución europea hola, yo soy Julio me gusta el fútbol porque hago amigos y de grande quiero jugar en Barcelona hola, soy Eric y me gusta jugar fútbol porque de grande quiero jugar fútbol en Madrid el profesor Brandon Díaz nos cuenta las diferentes actividades y entrenamientos que llevan los jugadores de todas las edades y sobre todo los niños y niñas de este centro empezamos a trabajar las categorías más chicas más un poquito lo que es coordinación ya conforme van progresando ya le vamos metiendo un poquito de técnico táctico más trabajo de balón, fútbol ya depende de las categorías que vayan creciendo vayan desarrollando le vamos metiendo un poquito de fuerza más que todo integración con los niños, con los chavos y ya meternos un poquito más de fuerza a los grandes ya más fútbol, más entero en sí es casi lo mismo pero sí se les toma un poquito diferente más que todo porque son niñas es un poquito más de trabajo técnico de necesidad de más pegar el balón más coordinación con ellas pero cuando tienen un buen desarrollo integral es lo mismo se les va acomodando junto con los hombres por su parte la encargada de la dirección general del club Claudia Chiu Gambriz nos platica sobre este proyecto el proyecto de Club Pachuca es un proyecto muy bonito en donde no nada más implica el deporte sino también la convivencia con los niños está implícito prácticamente en el saber en el saber ser en el saber convivir y eso nos hace que nosotros tengamos que trabajar un esquema integral en donde ellos no nada más trabajen lo deportivo sino lo psicológico y por otra parte lo nutrimental o nutricional también nos informa sobre las ligas donde participan los convenios que se tienen con clubes de primera división y las instalaciones donde se encuentra la escuela este bueno estamos ahorita participando ya en nuestro es nuestro segundo bueno nuestro tercer torneo iniciamos nosotros en Campestre San Ignacio desde donde salimos con varias de nuestras categorías campeonas estamos ahora participando en el torneo del Colegio Marista y el convenio que tenemos con el Club Pachuca es prácticamente visorear a nuestros niños ellos los pueden becar a partir de los 10 años en lo que es el centro del ARS el centro de alto rendimiento TUSO y obviamente este bueno pues nosotros tenemos que para que se logre eso pues trabajar con ellos bien y de manera formal nosotros estamos ubicados en Tercer Anillo Norte o Avenida Siglo XXI en el número 1996 en Jesús María a partir de las 3 y media de la tarde de martes a jueves son los entrenamientos el número de nosotros es 993 4010 o 241 74 30 así que niños si están buscando algún equipo donde jugar fútbol divertirse y conocer nuevos amigos la escuelita del Pachuca tiene las puertas abiertas para ustedes informó para Ultradeporte Sergio Chávez transmitimos tu pasión la verdad gran cápsula y la verdad grandes esfuerzos de estas personas encargadas del centro de formación Pachuca y los niños que son ahí una maravilla y los sí sobre todo los niños que estando ahí querían agarrar el micrófono y la cámara y a la hora que se los ponía ya no se vean sí no pero puros chicharitos y que quieren jugar en el Barcelona y en el Madrid no no si tienen ese sueño bueno se puede lograr porque no empezando desde chiquitos ahí está la información de Sergio Chávez y aquí se va a quedar el buen Sergio para irnos al básquetbol local porque tenemos la información de la liga dominical vamos al básquetbol local bueno